y específicamente pues estamos viendo el contador preparadísimo el cerdo hasta hilo no pueden hacer una ruleza el tiempo va pasando y lo que ha metido, no sé, ahora no tienen aplicaciones este figurado que no se ha mencionado y la publicación del pueblo de la gama que el espectáculo le están dando está magníficamente en toda su actuación en todo su esplendor hasta ahora ha habido de todo, saltos, fiebros, dedos buenos recortes ha habido hablábamos en un magazine que hacíamos al mediodía de lo que va proliferando los concursos ya en la Comunidad de Madrid quizá ha sido, bueno, no sé, quedan muchas comunidades que todavía no existen pero en la Comunidad de Madrid hasta más reciente donde están proliferando este tipo de concursos ¿se le ha podido al concurso de anillas de las vacas? que era lo primero que se empezó y que empezamos a ver bueno, todavía el concurso de anillas, todavía por ahí pero ya ha empezado a... sí, ahora a los toros parece que ha sido el boom de estos últimos años ya de Morata van a hacer concursos de recortes de loeche van a hacer concursos de recortes en fin, hay una serie de pueblos ya que parece que van para adelante acuérdate que nosotros llegábamos a las tierras navarras y era la vaca la que... sí, era vaca y anillas y aquí en castellano era el que estaba superando el toro entonces digo que va venciendo el toro ahora ya va venciendo, parece que no, pero sí poco a poco está comiendo el terreno la vaca cuarta edición del concurso de recortes 14 puntadas fiesta de Arganda 1997 esto está empezando y por supuesto la feria más importante de anillas que existe en el mundo y está, ni más ni menos, en esta plaza que están viendo ustedes Arganda del Rey Llevan nueve minutos Esto ha sido bueno también Emilio, eh Sí Este todo ha sido... El tiempo de los nueve minutos es el que llevan ahora ya consumidos contra los días que tienen de plazos es fabuloso Estoy refiriendo también a que están viendo movilidad en la nave y lo bueno es que no se hace pensar Sí, no hay mucho parón entre recorte y recorte Bueno, pues ahí le vemos a este joven Alejandro Diego A este último recorte Enhorabuena para ellos Ahí le vemos el... Después de este consejo publicitario como ya está en la arena el número ocho También otro castañero Que de momento tiene esa movilidad como los hermanos anteriores y además con muchos pies Sí, el toro se ha quedado un poco en tabla ya, eh Me da a mí mala espina este toro Fíjate como no quiere plaza se queda ahí Va casi... Bueno, pues... Está parado, lo voy a decir Casi llega hasta los cubos pero se ha quedado parado Y hay que... Hay que buscarle, va a dar el mismo resultado como el primero, eh Hay que dejar que te vea mucho este toro Que te vea mucho Estamos distraídos Tienes que llamarle, citarle bien Que te vea, que te vea bien Pues ahí si no... No tengo que levantar la pierna de resta para que no se lo llevase En el caso de... De no... De no estarse a pierna de dos Hubiera podido ocurrir un recante Sí, se lo puede haber llevado perfectamente El toro Se veía abrazadito, pero... Sí No han dado ahí una de dos Raúl Ramírez y Delgado Bueno, todos los críos han dado la de una de dos ¿Es teniendo una forma espectacular? ¿Es una base fácil de... Es otra suerte, es otra suerte cualquiera El pueblo de Guadalajara lo llaman la puerta Pueblos que le hemos hecho por ahí la gente Mira, mira, van a hacer la puerta, van a hacer la puerta Como decíamos, esto era el Torea de Inú Nuestro hogar, si no al sur fue... Y nosotros ya la dispuestos como una de dos, ¿no? Sí, una de dos Como dato curioso, los hermanos anteriores han llegado rematando Y dice, todavía no lo hemos visto Que remate, ahí lo estuvo Es más dificultoso El toro, ya te digo, como no le siten bien Que se dejen ver bien para que el toro les vea Va a ser muy difícil recortarlo Sigue haciendo estos recortes ajustadísimos ¡Gracias!